Hola, muy buenos días a todos. Para los que no me conocen, mi nombre es Drew. En este episodio quiero hablar sobre un tema interesante que tiene que ver con precios de los trabajos que haces como contratista. No sé qué título voy a dar a este episodio. Quizás algo como, ¿por qué puedes cobrar más durante el verano que el invierno? O ¿por qué estar ocupado no es el objetivo principal para un contratista? Todos tienen que ver con la misma cosa. Entonces, muchas veces cuando estoy en fila en la tienda de pintura, por ejemplo en Sherwin-Williams, escucho a diferentes contratistas jactándose, hablando sobre la cantidad de trabajo que tienen. El uno pregunta al otro, ¿está ocupado ahora? Y el otro dice, oye, países, estamos bien, bien ocupados. Es que estamos trabajando desde el amanecer hasta el atardecer. Ni tomo tiempo de descansar. Estamos así de ocupados. Pero el punto clave que quiero recalcar en este video es que estar ocupado no es el objetivo principal para un contratista. ¿Cuál es el objetivo principal? Maximizar la cantidad de nuestros ingresos. Estas mismas contratistas son los que en el invierno dicen, no tenemos nada en absoluto. Estoy aquí en la tienda comprando un cuarto de pintura para pintar una ventana y es todo. Y después de esa ventana no tenemos nada. Nada en absoluto. No sé qué voy a hacer. Pero lo que quieres entender es que en ambos casos estamos hablando del mismo problema. Las dos caras de la misma moneda. El problema es que uno no sabe cobrar apropiadamente para la temporada en que estamos. La lección es que hay que tomar en cuenta los factores económicos. Como emprendedores, tenemos que entender un poco sobre muchas diferentes cosas. Tenemos que entender un poco sobre la ley, las finanzas, la contabilidad, la gestión de gente, la publicidad, la aseguranza. También un poco sobre la psicología porque tenemos que entender el cliente, la mente del cliente y lo que realmente quiere. Y hoy vamos a hablar sobre la importancia de entender un poco sobre la economía. Hoy quiero hablar un poco sobre la ley de la oferta y la demanda. Este se compone de dos diferentes leyes. La ley de oferta y la ley de demanda. Entonces vamos a desglosar este tema para que puedan entender un poco más cómo influyen ambos leyes en los precios que podemos cobrar como contratista. Primeramente, para enseñar esta lección, la ley de oferta y demanda. Se supone que no hay ningún otro factor que influye en la decisión que hace un cliente en el momento de comprar algo. Entonces se supone que lo único que importa es el precio y la cantidad de servicios que estamos ofreciendo. La cantidad de servicios que quiere comprar el cliente. Pero en realidad influye en muchos diferentes factores como nuestro profesionalismo. Por ejemplo, nuestra presentación, nuestra habilidad de vender, de entender la psicología del cliente. Todas esas otras cosas influyen también en la decisión de comprar que hace el cliente. Sin embargo, si eliminamos todos esos factores, lo que nos queda es la ley de la oferta y demanda. Y este es un concepto muy importante de entender. Primeramente vamos a hablar sobre la ley de la oferta. Esta ley tiene que ver con lo que ofrecemos como contratistas. El servicio o el producto que estamos ofreciendo. Entonces, no importa realmente que es el producto que estamos vendiendo. Puede que estamos vendiendo hamburguesas. O que estamos vendiendo autos. O estamos vendiendo un servicio como la pintura de una casa. O la construcción de un garaje. O cualquier otra cosa. Esta ley de la oferta aplica. Según la ley de oferta. A mayor precio, mayor es la cantidad de oferta. O explicado en otras palabras. Básicamente dice que si estamos en una situación en que un servicio se puede vender por un gran precio. ¿Verdad? Pues va a haber más gente que están dispuestos de ofrecer ese servicio. O si hay una cantidad limitada de gente que pueden vender tal producto o tal servicio. Están motivados de venderlo a cada vez más y más gente. ¿Verdad? Si te digo, estoy buscando un pintor y que estoy dispuesto de pagar $20 por este servicio. Vas a decir que no. Que no te interesa realmente. Que no estás dispuesto de pintar mi casa por $20. Pero qué tal si digo, estoy buscando un pintor cualificado y tengo $30,000 en el banco. ¿Me puedes ayudar? Vas a decir que sí. No es cierto que sí me puedes ayudar. Sí puedes pintar mi casa por $30,000. ¿Verdad? Pero en esta situación, no es cierto que también va a haber mucha más gente que también querían venderme el mismo servicio. Incluso gente que no tiene ninguna experiencia en la pintura. Que trabajan en otro oficio pero han escuchado que la pintura paga muy bien. Ahora, son pintores profesionales. ¿Verdad? Se hacen tu competencia porque el precio por este servicio está bien alto. Entonces, a mayor precio, mayor es la cantidad de oferta. Ahora bien, vamos a hablar de la ley de la demanda. Esta es la perspectiva del cliente. Según la ley de demanda, a mayor precio, menor es la cantidad de demanda. O en otras palabras, si el cliente tiene que pagar mucho dinero para un servicio, no van a estar tan interesada como si tendrían que pagar un precio muy bajo. ¿Verdad? Entonces, si tú eres el que dice, estoy dispuesto de pintar tu casa, señor, por $20, pues van a decir que sí. Él y todos sus vecinos también, me imagino, van a decir que sí. Quiero que vengas a pintar mi casa también si vas a cobrar tan solo $20 para pintar mi casa. ¿Verdad? Pero también el opuesto aplica también a mayor precio, menor es la demanda. Entonces, son muy pocos los que van a decir, estoy buscando a alguien que pinte mi casa por $30,000. Hay muy poca probabilidad de que vas a encontrar un cliente que está dispuesto de pagar ese precio. La demanda por tu servicio como pintor no existe a ese precio. O si existe, es muy poco. ¿Verdad? Entonces, los trabajos que pagan $30,000 son difíciles de encontrar. Hay mucha competencia porque todos los pintores querían pintar una casa por $30,000, pero no existen muchos de esos trabajos. ¿Verdad? Ahora bien, voy a poner una gráfica en la pantalla para que pueden ver la relación que existe entre demanda y oferta. Como puedes ver aquí, cuando está bien alto el precio, puedes ver que la demanda para un servicio o un producto, o sea, la cantidad, está muy bajo aquí en este lado, al lado izquierdo de la pantalla. A la misma vez, cuando está muy alto el precio, está muy alto también la cantidad de la oferta, porque todos queremos cobrar mucho dinero, todos estamos dispuestos de ofrecer nuestro servicio por una cantidad muy alta. Este se puede ver representado al lado derecha de este gráfico de la pantalla. Pero en medio, aquí donde, en la intersección del punto P y el punto Q, aquí mismo, puedes ver, este es lo que define el precio para un producto o un servicio. Es la intersección de la curva de la oferta con la curva de la demanda. Ahora bien, entendemos este concepto, aunque sea un poco complicado, ¿verdad? Pero vamos a presentar un concepto un poco más complicado todavía, pero quiero ilustrar lo que pasa cuando hacemos un ajuste a una de esas curvas, porque hay muchos diferentes factores que pueden influir en la cantidad de la oferta o la cantidad de la demanda. Por ejemplo, vamos a hablar como si estamos en pleno invierno. Ahora, en invierno, no existe tanta necesidad, no existe tanta demanda para contratistas, ¿verdad? Porque la gente tiene su familia en casa, tienen su árbol de Navidad, está bien frío por fuera, entonces no puedes pintar casas por fuera tampoco. Es muy difícil ganar la vida en el invierno, ¿verdad? Durante el invierno, la demanda está muy baja. Durante el verano, está mucho más alto la demanda. Así que ahora vamos a hacer un desglose de esta siguiente lámina. Aquí puedes ver, es un poco diferente la gráfica, pero está ilustrando el mismo concepto. Puedes ver dónde cruce la curva. En esta ocasión es más como una línea que una curva, pero es el mismo concepto. Puedes ver la intersección de la curva de la demanda con la curva de la oferta o supply en inglés. Por eso dice, tiene la letra S que significa supply. En otras palabras, oferta. Aquí en este lunar verde donde cruce S con D, aquí en el punto PQ, aquí puedes ver el precio que se establece por la ley de la economía, la ley de la oferta y la demanda. Pero, ¿qué sucede si hay un ajuste en la ley de demanda? Por ejemplo, vamos a decir que estamos en pleno invierno, pero estamos entrando por fin en el verano. Está subiendo la demanda para nuestros servicios. Ahora, esta curva de demanda se ajusta. Ahora mueve más para la derecha. Está aumentando la demanda para nuestros servicios como contratista. ¿Y qué sucede? Ahora, el cruce, la intersección de las curvas de la oferta y demanda. Ahora, la intersección está aquí más arriba. Puedes ver el resultado. Es que sube el precio. Si existe más demanda para nuestros servicios, podemos subir y debemos subir nuestro precio. Porque el cliente está dispuesto a pagar más. O no es que quieren pagar más por nuestro servicio. Es que estos son los factores de la economía. La economía afecta los precios de todo. Entonces, si no estás aprovechando de los cambios en la economía, estás perdiendo muchas oportunidades. ¿Cómo puedes hacer una aplicación personal? Si estás subiendo la economía por lo general, o si estamos en una temporada cuando sube la cantidad de trabajo que hay, pues realmente debes estar reaccionando a estas fuerzas, estos factores. Si te encuentras en una situación en que tienes más trabajo que puedes hacer y tienes que rechazar mucho trabajo, la cosa es que no estás cobrando lo suficiente. La cosa es que todos los otros contratistas están cobrando más que ti porque se den cuenta de que hay mucha demanda, pero tú no estás ajustando tus precios. Si estás cobrando $1,000 para un proyecto y solo puedes hacer un proyecto por semana, por ejemplo, tu horario está lleno de trabajos, cuatro trabajos. Estás cobrando tan solo $1,000 por cada trabajo, $1,000 por cuatro semanas. Al máximo puedes ganar $4,000 este mes. Sin embargo, si existe mucha demanda para tus servicios y tienes que rechazar la gran mayoría de los trabajos, puede que tu competencia está cobrando $2,000 por esos mismos trabajos y está ganando $2,000 multiplicado por cuatro semanas, $8,000. Si tienes lleno tu horario, estás bien, bien ocupado, y eso es lo que dice a todos, a cualquier persona que encuentras en la tienda de pintura, estamos bien ocupados, pero solo estás cobrando $1,000 y tu competencia está cobrando $2,000. Ellos también dicen, sí, estamos ocupados, pero no demasiado ocupados. Tenemos justo lo que queremos. Tenemos exactamente la cantidad de trabajos que podemos hacer, razonablemente. Recuerde la ley de demanda. A mayor precio, menor es la cantidad de demanda. Está cobrando más, por eso no está tan ocupado, pero si está llenando su horario, si tiene un trabajo que hacer todas las semanas, está bien. No es que necesita más trabajo ese contratista, tu competencia, ¿verdad? Tiene justo lo que necesita. Entonces, menor es la cantidad de demanda, pero no significa que no existe demanda. Si estás cobrando demasiado, si subes demasiado tu precio, va a bajar demasiado la demanda. Va a llegar al punto de cerro, que no existe ninguna demanda. Sin embargo, estás captando el punto, ¿verdad? De la relación que existe entre demanda y precio. Si estás bien, bien ocupado, parece que existe demasiado demanda, es que tienes que subir tus precios. Estás perdiendo la oportunidad de ganar mucho más dinero. Ahora bien, la otra cara de la misma moneda, ¿verdad? Durante el invierno, si estás cobrando los mismos precios que cobraste durante el verano y no hay nadie que quiere contratar contigo y dices, ¿qué está pasando? No entiendo que necesito ganar esta cantidad de dinero. No entiendo que necesito ganar $1,000 para pagar mis facturas, pero los clientes no me quieren pagar $1,000. Pues la cosa es que tu competencia está cobrando $500, tal vez. ¿Y qué puedes hacer? ¿Es tu culpa que no puedes cobrar $1,000? No, es que esa ley de demanda había un ajuste en la curva de demanda que había reducido el precio que se puede cobrar. Te caes víctima a las leyes económicas, la ley de oferta y demanda. Entonces, si no puedes sobrevivir los inviernos ganando muy poco, es porque no estás cobrando lo suficiente durante el verano. Tu precio tiene que ajustarse durante diferentes temporadas del año. Espero que dejé claro este concepto. Yo sé muy bien que es un concepto bien complicado. Es un concepto que estudié durante mi tiempo en la universidad y realmente como joven no lo capté la primera vez, pero con el tiempo, ahora he llegado a ser un experto en estos conceptos que influyen mucho en mi éxito como un emprendedor y que son igual de importantes para ustedes también. Entonces, si no has captado 100% este concepto, no te sientes mal. Es un concepto complicado, pero te animo a volver al principio del video, mirar todo el video desde principio al fin, por lo menos una vez más hasta que llegues al punto de entender muy bien este concepto, porque es importante entender por qué tu precio debe ajustarse durante las diferentes temporadas del año. Espero que hayas sacado provecho de este video. Vete a pintar algo esta semana y nos vemos en el siguiente video. Muchísimas gracias.